Hola y bienvenidos a un nuevo video de la programación habitual de noviembre Y de todo el año en general, ya pasamos Halloween, ¿ok? Otra vez lo repito, sí, porque a mí me gusta Y me voy a tomar un poco de mi manzanilla Antes que se enfríe, porque como estamos en noviembre se enfría todo más rápido Y bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo les trato este noviembre? A mí con lluvia y viento Y a ustedes, díganme Sol, viven en un clima tropical, así como en Venezuela, ¿sabes? Que no llueve, que no... Más que todo puede llover, por mí no hay rollo que llueva Pero el cambio de frío, yo a veces no estoy preparada para estos cambios ¿Sabes? Porque pasamos de 20 a 13 grados Y los 7 grados entre, ¿dónde los dejamos? ¿Verdad? Ese va a ser mi problema con los cambios de temporada Pero me gustan estos cambios, puedo jugar con la ropa, ¿sabes? Etcétera Que el video de hoy trata sobre ropa Pero antes me voy a presentar para aquellos que no lo sepan Que mi nombre es Karina Y el canal, como aparece acá abajo, es KarinPam Y como ya les vine adelantando, el video es sobre ropa Especialmente la colección que sacó Dulceida O Dulceida Dulceida, yo digo como la de... Este... ¿No se llamaba Dulceida? La de Sancho Panza Dulcinea Dulcinea, eso Bueno Dulceida O Dulceida Es que no sé cómo expresar el pronuncio Comprimar Como ya les dije Y lo que yo compré Si me siguen en Instagram Que se los dejo por aquí Ya hice videos Para que vieran cómo va a usar la ropa Así que voy a usar esos mismos videos Para mostrárselas a ustedes Pero si quieren A veces adelanto cosas que subo al canal por Instagram Igual que a veces adelanto cosas aquí Por... Para Instagram Así que Les recomiendo que me sigan en las dos Y si quieren saber qué escribo O qué pienso Pues tiene mi Twitter Que también es Karelpan Así que Les recomiendo suscribirse en todos lados ¿Ok? Bien Ahora vamos a empezar Con... A mostrarles la ropa que me compré Ok Empezamos Hay cosas que compré De la colección Y... Otras que no Una sola prenda Que no compré De la colección Yo dije aquí como No Unas cuantas No, no, no Uy Antes de que se me olvide Voy a salir de este Que como tal no es ropa Pero bueno Venía en esto Por si lo querían ver Siempre se los muestro Y además tengo el precio aquí Es 4 euros Y es una diadema Cintillo Que tiene mi pelo todavía Porque Arranca pelo Sobre todo si tienes clineja Y no te quitas las clinejas antes Es este Ella tiene una más Colina tosión Casi se muere ¿Ya? ¿O todavía tienes más tosión? Bueno ya Ok Este es... No me merece que tosa Pero Móviles en silencio ¿No te enseñaron eso? ¿Puedo? ¿Sigo? ¿Sí? Sí, sí Ok La diadema Por fin Después de toser Y las interrupciones de móvil Ella tiene una más sencilla Que parece como más romana Pero esta me gustó Porque a mí me gustan Las brillantes y las perlas ¿Sabes? No sé Soy urraca Entonces por este lado Es así como más grandecito Tal Y tiene como 3 y 3 puestos Y aquí tiene como florecitas Y ya se va poniendo más pequeño Y me encanta que te sea Asimétrico Ok Es este Yo diría que tiene otro Corina cree que vio 3 Pero yo creo que vio Este lado Este lado Y el otro Es el que no tiene brillantes También tiene Pendientes Sarcillos Como lo llamen Aros También lo suelen llamar Por ahí Y collar Ok Ahora A pulseras también Que Corina Mi apuntadora De aquí Me lo acaba de decir Y por último Y por último Y pasamos a la ropa Que a eso es lo que venimos Porque si vieron Es más que todo Ropa la colección Ok La colección de Dulceida Creo que con Primar Tiene 30 piezas Las piezas Son normales Que hace Primar A tal Pero El marketing Dulceida gana dinero Primar gana dinero Con Dulceida Etcétera Pero me gustó Porque Tenía un poco de todo Hay polipiel Para tirar para el techo Porque es lo que a ella le gusta A mí personalmente No Aunque me encanta Una falda plisada Que tiene mi hermana Que seguramente Me la pondrá Y me la agrana En la foto Porque yo sé así Ok Y bueno Uno tiene hermanas Para quitarle la ropa Y más Aprovechar Que vive uno En el mismo En la misma casa ¿Sabes? Hay que aprovecharla Y bueno Pasamos Sin más dilatación A La ropa Y voy a ir Con este primero Que es el pantalón Y me venía perfecto Porque yo andaba Buscando un pantalón De vestir Y bueno Tenemos este Que no me di cuenta De este detalle Pero bueno Creo que todavía Podemos envolverlo Este ¿Se ve? ¿Cómo se ve? ¿Ay? Sí se ve Se ve las líneas Es color beige Con unas líneas blancas Y unas marrones Y es así de tela No tiene botón Sino que tiene Bueno Si tiene un botón Es este estilo Botón Y después esto Y cierre Bolsillos de atrás No funcionan Los bolsillos laterales Sí Que me ayudan Amos que los bolsillos Funcionen O sea Si le vas a poner bolsillos Pónselos ya que funcionen Porque yo los puedo usar No me ilusiones en vano Y Es como recto Y con La línea esta Que no sé cómo se llama Pero Así es La parte de abajo Del pantalón ¿Ok? Igual lo van a estar viendo En movimiento Ahorita Bueno Otra prenda que me gustó Y porque andaba buscando Un jersey Como Suavecito Delgado Y con tonos neutros Y este fue El elegido Tiene uno más blanco Pero no me gustó Esta es elegida Y es stretchy ¿Sabes? Se estira bastante La talla del pantalón Es talla 40 Y esta es la talla M Porque me gusta en holgado Y es bastante delgado Oversized ya de por sí Así que una talla Ese me serviría Porque por lo menos En las mangas Me queda un poco largo Pero Me gusta Y bueno Tiene una abertura aquí Lo de atrás es más grande Que lo de adelante Y los puños Están marcados como por líneas Y es súper suave Y me encanta Pero me encanta Este costó El pantalón Creo que costó 17 Y este 16 Y lo otro Que me compré De la colección Es decir Este El abrigo Que es como Un abrigo De hombre Y es un Creo que lo dicen Blanco roto O blanco crudo Pero bueno Es blanco hueso Para mí Y tiene blanco Más unas líneas Así como beige Clarito Y este sí Costó 35 Y es en la talla 40 Capaz una talla Menos O dos Porque es oversize Es de estilo Masculino Y bueno Tiene los botones acá Y acá Y es bastante largo Como van a estar viendo En la foto No se los muestro por aquí Porque no voy a entrar En la cámara ¿Ok? Ah por cierto Este no sé si me lo quede Porque Es como Me gusta este tipo De De abrigos Y por eso me lo compré Este Pero no me convence En blanco Porque yo mancho mucho Entonces no sé Si buscaron en negro O en marrón O en gris ¿Ok? Y por último La prenda de ropa Que no es de La colección de Dulceida Pero sí es de Primar Es este abrigo Que como ven Tiene brillos Porque ya les digo yo Que yo soy una roca Y esto me llama Me encanta Que tengan este efecto collar Y así le da un toque Más Elegante Al jersey El jersey Es normal Es un jersey normal Medio gruesito Pero no tan grueso Y bueno No tiene Es del mismo tamaño Es bastante largo Porque luego Últimamente está de moda El crop top Que no es mi Cup of tea Este es crop top Y cada vez que Estoy así en una reunión Me da de todo Entonces como Siento que me estoy desnudando En otoño-invierno Pero bueno Estas son las mangas Que como ven Acaban aquí Más pequeñas Y bueno Este detalle Así Por atrás Es normal Es un blanco Es un jersey normal Y lo acabo de manchar Con labial rojo Y cuesta 16 Y me lo compré En la talla M De este creo que todavía No tengo video Pero voy a ver Si lo hago Para que ya lo tengan En el canal En Instagram O ponérselos Por aquí Si no lo ven Es que no hice el video Bueno Y eso fue todo Lo que me lo compré De primar en esta ocasión Especialmente fui Por la colección De Dulceida Yo fui el mismo Jueves en la mañana Porque no teníamos Nada que hacer ese jueves Y preferí ir A primera hora Porque yo pensé Que iba a ser Medio locura En la mañana no fue Pero creo que ya Como el fin de semana Ya no había La mitad de las cosas Hasta que las repusieron ¿Ok? Pero bueno Para eso Y eso Y me gustó En realidad me gustó La colección Porque Yo que no soy Del estilo De Dulceida A mí no me gusta El estilo Que usa Dulceida Para su ropa Pude encontrar Cosas de mi estilo Que como pueden Fueron estas piezas Bastante clásicas Normal O sea No es que Es trafalarias Así que capaz De colores Que yo soy Muy de colores Ya lo pueden ver En los maquillajes Y en general Pero me gustó Porque capaz Ando en la onda De nudes Tonos Nudes Grises Beige Yes Así que Si te gusta Este video Y quieres ver Más videos De ropa Recuerda darle Me gusta Para que yo sepa Que a ustedes Les está Encantando El video Compartirlo Con sus amigos Amigos No te olvides Suscribirte Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Bye Igual te estaré dejando Mi cara Para que te suscribas Aquí más fácil El último video Del canal Por si quieres Seguir explorando El canal Y un video Por aquí Por si este no te gusta Pues tienes esta opción Que tengas varias opciones Y hasta la próxima